Bueno, quiero recordar un poquito el debate del otro día y el tema de los datos. Como bien visteis, la señora Ayuso no fue capaz de dar datos sobre una comunidad de altos a nuestros niños madriños y madrileñas, sino es capaz de defender a los menores no acompañados cuando se les criminalizan el puesto como ha hecho vos. Sino que ya se ha hecho un vestizaje entre lo que es el Partido Popular y la otra derecha en Madrid. Como tanta gente que vino a buscarse la vida. ¿Y sabéis dónde empecé viviendo? En Usera. ¡Bravo José Javier! 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 ¡Bravo José Javier!